Jonathan es líder, bueno, slider de Junín, bueno hoy, un partido durísimo, ¿no? Sí, bueno, venimos a hacer un gran esfuerzo en Santa Fe, donde no nos salieron las cosas, sabíamos que jugábamos contra un rival donde necesitaba ganar, más en su casa, y que iban a darlo todo como lo vienen dando, y por ahí las cosas donde se le estaban dando, y bueno, nosotros venimos a hacer nuestros juegos, ellos jugaron muy bien, fueron justo ganadores. Bien, desde el primer minuto no se sacaron ventajas. Sí, sabíamos, nosotros sabemos que llevar un partido cerrado de visitantes es importante, porque ahí la chance es para cualquier equipo, lo pudimos lograr, no pudimos meter bola decisiva, como encontró en los minutos finales dos tiros abiertos donde le dieron aire, le dieron vida, y bueno, como te digo, supieron jugar y supieron ganar un juego para hecho súper importante, que era igual para nosotros, pero bueno, ellos fueron justo ganadores. Falta poco para culminar el año, ¿cómo están ustedes? Ah, bueno, bien, bien, sabemos que es un año largo, una temporada dura, y nosotros debemos seguir por nuestro objetivo. Duelen perder estos partidos, que sabemos que en la primera parte de la temporada es importante sumar puntos, pero bueno, es un juego, se gana y se pierde, hoy ganó el mejor, fue Comunicaciones, y felicitaciones para ellos. ¿Está muy dura la liga? Siempre es dura, siempre es dura, por ahí no comparto la gente que dice que la liga no es buena, que han bajado el nivel, no, la liga siempre fue dura, por ahí ha tenido altibajos, y es normal como cualquier competencia, pero siempre es competitiva, y bueno, hay que estar siempre preparado. Muchos chicos de inferiores también que van subiendo y van teniendo experiencia, ¿no? Sí, la oportunidad para que ellos aprovechen, por ahí equipos que no tienen la capacidad económica de traer por ahí americanos de jerarquía o nacionales de jerarquía, dándoles la oportunidad, como son varios equipos, es importante para ellos, bueno, estarán ellos para que lo sepan aprovechar. Profe Guillermo Saldaña, director técnico de Comunicaciones, bueno, durísimo partido, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque nos costó mucho, venimos de una carga mental siempre en contra, y me parece que, bueno, es muy importante el trabajo que hicieron hoy. Bueno, a poco también se van acoplando los nuevos, y bueno, una baja importante la de Lee, seguramente habrá que trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que no solamente lo de Lee por todo lo que nos daban en el juego en sí, sino, bueno, también veníamos justo ahora en la gira y un par que cayeron descompuestos, el caso de Buemo también, que no lo teníamos en condiciones para jugar. Pero bueno, yo creo que me parece que el desgaste y el esfuerzo que hizo el equipo, no hay que agarrarse más de los jugadores que nos faltan, es la realidad que nos tocó, la verdad que la tenemos que afrontar con valentía, porque me parece que ahí, ¿no? En los malos momentos donde realmente es donde hay que mostrar templanza, carácter, y bueno, eso creo que hoy quedó muy a las claras que lo pudimos hacer. Bueno, ¿el resultado del alivio le daba margen también para seguir trabajando y mejorando? Sí, 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 la verdad que sí, porque no solamente que, bueno, que le ganamos a un rival que es duro, porque defiende muy reduciendo siempre nuestros espacios, que por ahí nosotros intentamos siempre dar cierta movilidad de juego, y bueno, me parece que por ahí eso nos había costado el partido de la ida, y bueno, lo bueno es que no solamente ganamos, sino también que le pudimos sacar la diferencia que queríamos. Bien, ahora seguramente a replantearse para que vengan a completar la plantilla, digamos. Sí, bueno, si Dios quiere, ahora el reemplazo de Lino se está llegando ahora cercano al fin de semana, así que, bueno, esperaremos ahí para que nos acompañen en la gira en Buenos Aires. Muy emotivo el abrazo final ahí con su equipo. Sí, sí, la verdad que sí, porque básicamente hay mucho de bronca, de impotencia en el medio, los partidos que se nos escapan, a pesar de haber hecho buenos juegos, y bueno, me parece que es valedero también que el equipo muestre unidad en momentos como este. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias.